La respuesta de Facundo Colidio sobre su regreso a Boca y su salida de México. Reveladora la respuesta de Facundo Colidio a los intereses de Boca Juniors. Fanático de Boca Juniors, vamos por más novedades de Boca, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte las novedades de Boca Juniors. La respuesta de Facundo Colidio sobre su regreso a Boca y su salida de México. Reveladora la respuesta de Facundo Colidio a los intereses de Boca Juniors. Facundo Colidio es uno de los jugadores, a sensación, a del fútbol argentino. El joven de 23 años surgió de las divisiones inferiores de Boca Juniors y sin siquiera debutar en primera división, este fue vendido por más de 9 millones de euros al Inter de Milán en 2017 y ahora, 6 años después, este podría volver a su casa. Está claro que Colidio nunca tuvo la oportunidad de jugar en el primer equipo del Inter de Milán, ya que este fue cedido en varias ocasiones con el fin de crecer como profesional. En un principio se fue cedido al fútbol belga, aunque el jugador más famoso y laureado de todos fue su reciente visita a Tigre, donde se convirtió en una de las figuras del equipo junto a Mateo Retegui. Así lo quieren clubes de todo el mundo, como River y el propio Toluca, que buscarán hacerlo con los servicios del delantero e incluso la selección mexicana ofrecerá 5 millones de euros por su pase. Sin embargo, el interés de Boca frenó todas las negociaciones y ahora se pudo conocer la postura de Colidio con respecto a un posible regreso a Boca Juniors. ¿Qué dice Colidio sobre el regreso a Boca? Según el periodista Luis Fregos, sí, Facundo Colidio, ve con buenos ojos, regresará a Boca y tendrá una revancha en el club donde se formó como jugador. De esta forma, el testaferro pidió que se detuvieran las negociaciones con Toluca para conocer la propuesta del juvenil Boca y es que durante las próximas horas podríamos tener novedades. El jugador quiere vestirse de azul y oro.